¿Quién fue Arnulf Fuhrmann? Un inmigrante alemán que llegó al Uruguay luego de la Primera Guerra Mundial y se instaló en la ciudad de Salto. ¿Por qué este alemán fue tan conocido en su época en Uruguay? Ya te lo cuento después que nos sirvamos un cafecito. Solo te pido que me ayudes a mantener el canal con un link al final. Te suscribas en el canal y actives la campanita y podré continuar produciendo este tipo de vídeos. Al final te dejo una sugestión sobre otra crónica de este canal. Yo soy Américo Cardoso y esto es Crónicas con Café. En febrero de 1937, Arnulf Fuhrmann fue contratado por el diario La Campaña, órgano de prensa del Partido Ruralista como administrador y luego ascendió a director. Tenía una vida social muy activa y logró elevar el nivel del diario, aumentando sus páginas y trayendo más anunciantes. En marzo del mismo año es nombrado presidente del Centro Cultural Germano Uruguayo de reciente fundación y en mayo participó de la conmemoración del primer aniversario de la proclamación del imperio italiano por parte de Mussolini. Ahí ya estás viendo por dónde viene la mano. Por aquella época no había demasiados recelos hacia la Alemania nazi o la Italia fascista por parte del gobierno, aunque la población en general se volcaba en contra. Su activismo político pro-nazi no estaba bien visto en el diario. En julio anunció que dejaba el diario para dedicarse a otras actividades. En 1939 se lo señala como miembro de un grupo de simpatizantes nacionalsocialistas que militaban en Salto y Concordia, ciudad argentina frente a Salto. Furman distribuye panfletos de propaganda nazi y antisemita y Salto se vuelve un punto de entrada de material propagandístico. La prensa comienza una campaña de advertencia sobre el peligro alemán y en Salto el diario Tribuna Salteña titula que es necesario arrojar del territorio uruguayo a los agentes del nazismo y que Salto es escenario de una intensa actividad nazi. En Montevideo los diarios se llenan de advertencias sobre un complot nazi, cada vez más alarmistas y dramáticas. Simultáneamente se hacían ensayos de oscurecimiento y bombardeos que aterrorizaban a la población, atacada por una psicosis de guerra que mantenía a los uruguayos en un estado de paranoia permanente. El diputado socialista José Cardoso logra que se ponga en marcha una investigación policial sobre el tema. El país, diario de la capital, se muestra aséptico sobre los posibles resultados porque el instituto policial cuenta en sus secciones con numerosos partidarios acérrimos del nazismo. El 1 de junio de 1940 se allana Fotoclave, empresa fotográfica perteneciente a Furman y a la casa particular del mismo. A los pocos días el alemán es detenido y enviado a Montevideo. El hecho tiene diferentes ecos según donde se publique la noticia. Para Tribuna Salteña, que se resistía a tomarlo en serio, Furman es el más charlatán de los agitadores nazis locales y un megáfono ambulante de propaganda de las ideas del nazismo. Para el país, en cambio, es ni más ni menos que el jefe supremo del vasto movimiento nazi que se realizaría en el territorio sudamericano. Furman es liberado dos semanas después de su captura, supuestamente por un pedido extraoficial del presidente Valdomir, fundamentado en razones de estado. Un intento por no alterar las relaciones de Uruguay con la Alemania nazi. Entre tanto, la comisión investigadora parlamentaria terminó su investigación sobre el supuesto plan nazi de conquista y su presidente, el doctor Tomás Brenna, se encargó de presentar sus conclusiones en el parlamento el 24 de junio de 1941, un día después del paseo de Hitler por París. Entre los papeles de Furman se encontró un plan para apoderarse de Uruguay que, según el jefe del estado mayor del ejército, el colonel Zico era lógico. El plan de Furman, según fue transcripto en el país el 20 de junio de 1940, estipulaba que toda la llamada acción militar estaría terminada dentro de 15 días. La distribución de las tropas de ocupación será la siguiente. Dos regimientos con artillería y caballería en Montevideo, dos compañías en Colonia, así como en Fraiventos, Paysandú, etc. Un batallón en Salto, lo mismo en Bella Unión. Dos compañías en Artigas, dos en Rivera y un batallón en Yaguarón. Si al momento de su detención los conjurados apenas tenían seis ametralladoras, cabe suponer que hasta que consiguieran armas para toda esa tropa, el peligro de invasión no era, en caso de ser real, inminente. El plan de Furman, a continuación, se pone más siniestro. De entre los dos o tres millones del país, habría que eliminar enseguida a todos los judíos o caudillos políticos fragmasones. Cumplida esta formalidad entonces de inmediato en causar la organización del país como colonia alemana de campesinos. En agosto, Furman fue detenido en Concordia y llevado a Buenos Aires para que diera explicaciones sobre otro plan de conquista, esta vez de la Patagonia. Tribuna Salteña decidió matizar su opinión y respetuosa sobre el acusado, aclarando que para algunos era un agitador político de agallas y para otros un angelito, un megalómano inofensivo y pintoresco, conquistador de guayanas imaginarias. En Argentina no se encontraron motivos para detenerlo. Se lo juzgó incapaz de apropiarse de la Patagonia a mano limpia, y se lo devolvió a Uruguay, donde en septiembre marchó preso de nuevo. Furman fue defendido por el abogado Carlos Frick-Devier, que argumentó que el plan por el que se lo acusaba no era en serio, sino un divertimiento de momento de ocio. En realidad, el plan siniestro estaba escrito a lápiz en la parte de atrás de dos formularios. Frick pidió la excarcelación del acusado, pero en Europa la aviación alemana bombardeaba las ciudades inglesas. El fiscal del caso, el Dr. Mautone, negó el pedido. La cancillería alemana trató de presionar en el caso. Su embajador fue llamado a Berlín en señal de protesta, pero Furman y los demás conspiradores siguieron presos. Finalmente, el 4 de febrero de 1944, se dictó sentencia. El proceso se había iniciado el 20 de septiembre de 1940. De todos los complotadores, Furman fue el que recibió el castigo mayor. Trece años de prisión. En noviembre de 1946, exactamente un año después de iniciados en Alemania, los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis sobrevivientes, con motivo de la visita anual de cárceles, Furman y otros dos condenados por la conjura nazi, fueron liberados y desaparecieron de la historia. Te agradezco que hayas asistido a este vídeo y como dije al principio, mi sugestión es para el vídeo la isla del gato negro. Esta isla o islota ubicada en Salto fue un refugio para un indio, conocido justamente con el nombre del gato negro. Hasta el próximo cafecito. Gracias.